En Mérida, Yucatán, ocurrió un derrumbe en un edificio de siete pisos que forma parte del complejo Paseo 60. Reportan por lo menos tres personas muertas. La policía estatal informó que continuó las labores de remoción de escombros para rescatar a trabajadores atrapados. Señaló que este inmueble estaba en construcción y no tiene relación con el Centro Internacional de Congresos.